Juan Fernando Cristo le baja la caña al golpe blando contra Petro y descarta que venga desde las altas cortes. El ministro del interior Juan Fernando Cristo se encuentra este jueves 26 de septiembre en la ciudad de Manizales, Caldas, participando en un conversatorio de la Corte Constitucional en medio de las polémicas que ha protagonizado el gobierno del presidente Gustavo Petro. En diálogo con los medios de comunicación, el funcionario insistió en que su presencia en el evento busca principalmente fortalecer las relaciones que el ejecutivo tiene con este alto tribunal. Uno de los puntos que más llamó la atención fue que Cristo se refirió al llamado golpe blando que ha denunciado en múltiples oportunidades el presidente Petro. El jefe de la cartera del interior descartó que este supuesto golpe venga por parte de las altas cortes. No, yo creo que esa no es la hipótesis del gobierno. Venimos precisamente hoy acá a enriquecer ese diálogo, mencionó. Acuerdo nacional. Por otra parte, el ministro confirmó que la próxima semana el gobierno se encargará de radicar los ejes del llamado acuerdo nacional. Según mencionó, este proyecto tendrá como objetivo principal frenar a los violentos y fortalecer la democracia en el país. Estamos construyendo al interior del propio gobierno los ejes de ese acuerdo para hacer una propuesta que hemos venido hablando con muchos sectores de la sociedad colombiana. Creo que es fundamental que en Colombia retomemos el camino del diálogo institucional, señaló. Cristo destacó la importancia de lograr consenso sobre diversos temas, algo que está dentro de los ejes del proyecto. Es simplemente una propuesta del gobierno nacional a todos estos sectores para que sea enriquecida por todos y avancemos en un diálogo que nos permita consolidar el acuerdo, comentó. Este tiene como elemento fundamental un acuerdo contra los violentos en defensa de la democracia colombiana y que garantice que los valores de la sociedad se siga cumpliendo en materia de estabilidad institucional, de respeto a las reglas de juego, del rechazo que le debemos tener todos a los violentos, agregó. Golpe blando a Petro. En varias oportunidades, el presidente Petro ha insistido en un supuesto golpe blando para sacarlo en fuego. De hecho, hace algunos meses aseguró que se inició este supuesto golpe por las investigaciones que se adelantaban contra su campano. El jefe de Estado ha sido un duro crítico de algunas de las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional. Semana subomento habló con José Fernando Reyes, presidente de este acto tribunal, que le respondió sobre este tema y entregó su visión. La Corte Constitucional en lo suyo, manteniendo la supremacidad de la Constitución, la guardia de la integridad de la Constitución y en esa medida evaluando los productos legislativos que la ciudadanía entiende que traicionan la Constitución. Todo lo otro que está por fuera, el tema de las marchas, el tema de los propuestos golpes, de las amenazas. Todo eso son asuntos que a la Corte no le concienden y por eso la Corte tampoco opina sobre eso, porque no es su materia, manifestó. Pese a las críticas que recibió por sus constantes declaraciones sobre el llamado golpe blando, Pedro no siguió manteniendo este discurso con estas acusaciones.